En nuestra provincia fuimos llevando adelante una política que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y el cuidado de la salud. Pudimos poner en marcha un hospital de atención primaria que tiene en cuenta con la última tecnología. Es emblemático en sí inaugurar una ruta que une dos localidades muy lindas, en el centro de nuestra provincia. Y también vimos cómo la Ruta Nacional 12, esa autovía, está culminando su último tramo previsto allí en San Ignacio. Es algo que tenemos que seguir construyendo, así que vamos a trabajar rápidamente para que Iguazú esté más cerca. Es muy bueno ver que siga siendo una política de estado de misiones, seguir reivindicando la protección del medio ambiente. Lo que todos los argentinos debemos hacer es retribuir ese cuidado. Queremos una misión que sea un polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador. Una plataforma de desarrollo integral para nuestra provincia, para la Argentina y para el mundo.